La semana empieza el cista para el IBEX 35. El selectivo se ha revalorizado un 1,13% hasta los 9.484 puntos, a un paso de romper la resistencia. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que al situarse tan cerca de los 9.504 puntos nos quedamos a la espera de saber si es capaz de romperla. Arcelor Mittal ha sido quien ha liderado las subidas este lunes en el IBEX 35 tras subir un 5,2%, continuando así el rally alcista que empezó el pasado viernes después de presentar sus resultados de 2016. Además, el precio del hierro está subiendo este lunes. Buen día para casi todos los valores del IBEX 35. De hecho, los 5 pesos pesados del selectivo han cerrado con importantes subidas. Repsol ha protagonizado un avance de casi el 2%. Por su parte, Telefónica, BBVA y Banco Santander han cerrado con subidas superiores al 1%. Finalmente, Inditex ha sido el valor con menor subida, pero su subida ha sido del 0,63%. Solo un valor ha cerrado en negativo. Grifols ha caído un 0,1% este lunes en el IBEX 35. En el mercado continuo hay que fijarse este lunes en dos valores. Por un lado, en Montebalito, que ha subido casi un 24% después de presentar unos buenos resultados que han sido celebrados por los inversores. En el otro lado, Ampere ha subido casi un 6% después de vender varias de sus filiales. Otra jornada más, Wall Street es el gran protagonista ya que ha marcado de nuevo máximos históricos intradía. Además, el S&P 500 ha aumentado su capitalización hasta los 20 billones de dólares por primera vez en su historia. Esta semana habrá que estar atentos a las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Jelek, que comparecerá dos veces esta semana. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.